Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Crystal Reports para ASP.NET utilizando el lenguaje C Sharp, creado en www.videogu-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el proyecto anterior estábamos con la parte de la conversión de reportes lo llamamos así y vimos como exportar desde código hacia PDF, hacia Word y hacia HTML Muy bien, ahora vamos a comenzar a trabajar con los Datasets como podemos utilizar, emplear los Datasets directamente en un reporte creado con Crystal Reports Entonces, vamos acá a File, New y creamos un nuevo Website El Website va a ser creado con Visual C Sharp en ASP.NET y lo vamos a llamar, vamos a llamarlo aquí, reporte Dataset Le damos OK Y aquí tenemos a reporte Dataset Lo que hago es que borro todo esto hasta dejar el web config nada más Vámonos y creamos Perdón, acá Añadimos un nuevo ítem Un Web Form que es nuestro Default Y ahí lo tenemos Ahora vamos a añadir un nuevo ítem que va a ser un reporte, que va a ser un reporte Crystal Reports Y lo vamos a llamar, este sería el reporte 3 Reporte 3 Le damos a añadir Nos va a salir el asistente Vamos a conectar con la base de datos NodeWend Vamos a utilizar el asistente nuevamente Aquí tenemos unas conexiones previas Que podemos quitarlas Y crear una nueva conexión OLEDB SQL Server Native Client Seguridad integrada Aquí tomamos El nombre del servidor Pegamos Y escogemos la base de datos Que sería NodeWend Le damos siguiente Y finalizar Aquí tenemos entonces la conexión Aquí tenemos la conexión previa En DBO tenemos las tablas Voy a utilizar Nuevamente clientes Le voy a dar siguiente Voy a utilizar el ID Voy a utilizar El nombre de la compañía La dirección El país Y el teléfono Le damos siguiente Nos vamos a agrupar Siguiente Nos vamos a filtrar Y el reporte estándar Y el reporte estándar Aquí tenemos un reporte estándar Que podemos cambiar acá esto A fuente Verdana Como lo hemos hecho Hasta ahora Verdana Lo ponemos en negrita Y lo de abajo también Lo cambiamos a Verdana Verdana Muy bien Entonces aquí tenemos nuestro reporte Vamos a irlo guardando acá Y ahora Habíamos dicho Que íbamos a trabajar con Customers Con la tabla Customers Entonces Vamos a dejar acá Añadir Nuestra solución Un nuevo ítem Que en este caso va a ser Un dataset Yo lo voy a llamar Ds D-dataset Reporte CR Con Crystal Reports El me va a decir Que Está intentando Añadir Un tipo especial De archivo Que es el dataset En un website ASP.NET Para utilizar Este tipo de Ítems En su sitio Debería colocar Una carpeta AppCode Acá en el proyecto Él te pregunta ¿Quieres colocar el archivo En la carpeta AppCode? Yo le digo que sí Y ahí me tiene El DsReport CR Ya luego Vamos a utilizar Mira ve que aquí Él pone en el toolbox DataTable Query Relation Y TableAdapter Y también me permite Utilizar el Server Explorer Vamos a comenzar A Trabajar con esto Cibernauta Con el Dataset En los reportes De Crystal Reports A partir del video Número 11 De este curso Te mando un abrazo Y nos veremos En el próximo video Hasta entonces Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video